Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana os traigo el resumen de las lecturas del mes de marzo. Hola a todas y a todos, espero que estéis pasando un estupendo fin de semana y vengo aquí este domingo para traeros el resumen de las lecturas del mes de marzo. La verdad es que fue un mes de muchas lecturas y muy variadas. De algunas de ellas ya os he hablado, así que solamente las voy a mencionar. La primera fue Feminismo para principiantes, me ha gustado muchísimo. Os hablé de él en el vídeo del Día de la Mujer y la verdad es que esta edición ilustrada merece muchísimo la pena y es una lectura que os recomiendo un montón. Otro de los libros que leí fue El Jardín de los Nuevos Comienzos, que también os he hablado yo creo en los dos últimos vídeos de él. Fue una lectura que disfruté muchísimo y que os recomiendo un montón si estáis estresados, si queréis un libro así que os aporte buen rollo. Y otro de los libros que leí fue El famoso libro de las salchichas, Artes maritales mixtas para una fugitiva. También os he dado mi opinión de él y os lo dejaré por la i, pero es de sobra por todos conocidos en el canal como El libro de las salchichas. Una autora con la que tenía muchísimas ganas de ponerme y que tenía pendientísima es Chimamanda Gotzi Adichie. Creo que he dicho bien el nombre, es que es nigeriano, pero bueno, todos la conoceréis seguro. El libro que leí de ella fue americana. Lo tenía en el Kindle desde hace un montón de tiempo porque lo compré en un Kindle Flash que salió baratísimo, pero no me había puesto con él. Y este mes de marzo, con el motivo del Día de la Mujer, me pareció un momento ideal para empezar con esta autora que tantísimo me ha gustado. El libro nos va a contar, a través de la visión, dos adolescentes nigerianos, estudiantes de literatura, el problema de la inmigración a Estados Unidos. Es un libro que me ha gustado muchísimo. Y sobre todo que me ha encantado la forma de escribir de la autora. Lo explica todo tan sencillo que parece que es que le está contando el mundo a un niño de cinco años. Usa palabras muy sencillas, escribe de una manera muy directa. La novela es preciosa, es muy dura, porque en algunos momentos es muy dura y muy sórdida, pero luego la protagonista, Ifemelu, tiene un humor muy negro, tiene mucha ironía. Me gusta mucho cómo contrapone la cultura estadounidense, la cultura nigeriana en todos los sentidos, desde la comida hasta el modelo de familia, la situación de la mujer, la pareja, el canon de belleza. Es algo que aborda el libro mucho, es el canon de belleza femenino, de lo que se considera bonito en Nigeria, a lo que se considera bonito en Estados Unidos. Y la verdad es que me ha parecido un libro que de verdad es súper recomendable. Si me seguís en Twitter, he inundado Twitter de citas, porque es que el libro no tiene desperdicio. Y ya os digo, tiene una manera de hablar de la inmigración, de criticar un poco el sueño americano y de eso que va buscando la gente de Estados Unidos y que al final muchas veces no acaba encontrando. Creo que es una novela cargada de valores, muy, muy, muy actual, y eso la hace además muy atractiva. Los personajes están muy, muy bien perfilados. A la protagonista, ya os digo, a Ifemelu le acabas cogiendo un cariño infinito. Y me gustan muchísimo las dos partes de la novela. Tanto los capítulos en los que el protagonista habla de su vida en Nigeria, de cómo fue su infancia en Nigeria, a cómo presenta la realidad que se encontró en Estados Unidos, cómo no se encontró todo lo que se esperaba, cómo le costó muchísimo trabajo salir a flote. Y ya os digo, la novela alterna capítulos tremendísimamente duros con capítulos no divertidos, pero sí mucho más distendidos y con un poquito de ironía y con un poquito de humor negro. Y la verdad es que es un libro que merece muchísimo la pena. Es una autora que tengo que seguir leyendo sí o sí y de verdad que os lo recomiendo un montón. Siguiendo con esta autora, también leí los dos libritos estos pequeños que tiene publicado. Uno es Todos deberíamos ser feministas, que ya sabéis que es la transcripción de un discurso que ella hizo en el año 2012, que es un libro también maravilloso. Nada, se lee en media hora, son unas poquitas páginas, pero es que tiene una manera de escribir tan sencilla, tiene una manera de presentarte la realidad, la desigualdad entre hombres y mujeres, el feminismo, con unas palabras tan sencillas que una se pregunta ¿por qué el mundo no es así? Si es tan fácil de explicar por qué no podemos hacer que el mundo sea así. No tiene desperdicio. Y el otro librito también que leí de ella, que es de estos así finitos, es Cómo educar en el feminismo, que es una carta que ella dirige a su amiga, una amiga suya va a ser madre, y esa amiga le pregunta a la autora que le dé 10 claves para educar a su hija en el feminismo. Y en esta carta, la autora se dirige a su amiga y le da 10 claves para educar a su hija en el feminismo. También no tiene desperdicio, se lee en media hora. Y yo que tengo hijos y que educo a dos niños pequeños, he visto cosas y he leído cosas en el libro que yo a lo mejor no me había planteado, en las que yo no había reparado, pero que sí que es verdad, que son ciertas, que vivimos cada día cuando educamos a los hijos y que si cambiáramos con un pequeño gesto, probablemente conseguiríamos mejorar muchísimo la sociedad en la que vivimos. Súper recomendable esta autora, súper recomendable los tres libros que he leído de ella y de verdad, lanzaros con ella porque merece muchísimo la pena. Otra autora... Otra autora que tenía súper pendientes es Joyce Carol O.A.I. También creo que se pronuncia su nombre así. Y como la tenía muy pendiente, pues le pedí a la editorial Gatopardo que me mandaran la novela Dame tu corazón. No es una novela, es una colección de relatos. Tenía muy pendiente a esta autora ya no porque se mueva en un género que me guste demasiado, sino porque había escuchado grandes cosas de ella, que escribía muy bien y me apetecía mucho descubrirla. Debe de decir que esta colección son diez relatos. Me ha encantado, pero me ha parecido súper asfixiante, angustiosa, muy negra, muy oscura y en algunos momentos muy sangrienta. Me ha gustado mucho. Es capaz la autora de crear, hacer que situaciones muy normales y muy cotidianas, como tomarse una cerveza con unos amigos, jugar una partida de cartas, beber una copa con tu pareja, se conviertan en situaciones muy angustiantes y en las que tú percibas que algo malo va a pasar. Hay relatos que me han gustado muchísimo, por ejemplo, uno que se titula Asfixia, Street Poker y luego el que da nombre al libro que se llama Dame tu corazón. Y la verdad es que esos tres sobre todo me han encantado. Ya os digo, es muy oscuro, muy angustioso, muy asfixiante, pero os lo recomiendo mucho y ya os digo, aunque los relatos cortos no me gustan demasiado, porque sí que es verdad que me pasa una cosa siempre con los relatos cortos y es que cuando son muy cortos no logro captar exactamente qué es lo que me quiere decir el autor. Será que no soy muy inteligente o no lo sé, pero siempre hay algo que se me escapa y como que no logro llegar a captar de todo la esencia de los relatos. Y de hecho con un par de relatos del libro me ha pasado. Pero sí que es verdad que los que son un poquito más largos los he disfrutado muchísimo. No sé cómo serán el resto de novelas y de colecciones de relatos de la autora, pero desde luego este os lo tengo que recomendar porque me ha gustado un montón. Ahora eso sí, si os va eso de angustiaros un poquito y la sangre y no tenéis problemas con la sangre y con las cosas así un poquito escabrosas. Muy recomendable y la verdad es que me ha encantado. Y el último libro que leí en este mes de marzo es el libro No, mamá, no. Es un... Es una novela corta, yo diría más bien que es como un relato y para mí está un poco a caballo entre un ensayo y un relato. Nos va a contar la historia de una mujer que vive en el Soho en los años 70. Hace una fotografía muy buena de la sociedad de ese momento, de cómo se vivía en ese momento. Y nos va a contar la historia a partir del nacimiento de su segundo hijo y de cómo vive ella la llegada al mundo de su segundo hijo y la decepción que le produce haber parido a un hijo y no haber tenido una hija que era lo que ella esperaba y deseaba. Es un libro escalofriante. La verdad es que me ha sorprendido muchísimo. Lo compré porque lo escuché hablar de él en el canal de alguien, creo que ha sido Jen Ra, me parece, y la verdad es que tenía muchísima curiosidad. Me ha gustado mucho, pero la verdad es que es muy perturbador, muy agobiante también. Y aunque es muy agobiante y muy perturbador, sí que es verdad que yo como madre creo que hay algunas cosas que plasma muy bien. Se habla un poco, sin nombrarlo específicamente, es un libro del año 78, pero se habla un poco, sin nombrarlo específicamente, de la depresión postparto, de cómo se sufre muchas veces después de haber tenido un hijo, de las sensaciones que se tienen después de haber parido, que no muchas veces tienen que ser buenas. Estas fueron mis lecturas del mes de marzo. Dejadme en los comentarios qué os han parecido. Dejadme en los comentarios también cuáles han sido las vuestras. Ya sabéis que me encanta leerlos y contestarlos y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y hasta la semana que viene.